El primer paro, el toso de la rama o guitarra Corazón malherido por cinco espadas Empieza el llanto de la guitarra Se rompen las copas de la madrugada Empieza el llanto de la guitarra Es inútil callarla Es imposible callarla Es imposible callarla Es imposible callarla Es imposible callarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!